Abrir el diálogo, buscar consensos. Es la propuesta del presidente Lazo a todas las organizaciones políticas, una vez que ha reconocido que él no se impuso en la consulta popular que impulsaba a su gobierno. Este presidente convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Y es que aún cuando el resultado es adverso, dice el ministro de gobierno Francisco Jiménez, no todo está perdido. Y sabemos que estamos en un proceso casi hasta de redefinición de un gran contrato social, un gran pacto social, donde seguimos caminando y donde por supuesto vamos a seguir en la búsqueda de mejores días para todo el pueblo. Pero el analista político Jorge Ortiz no es tan positivo. Cree que el llamado al diálogo que ha hecho el Ejecutivo no tendrá mayor convocatoria y que el gobierno está acorralado. Debe entonces plantear cambios urgentes en su equipo de trabajo, asegura. Este momento ya debió haber anunciado un cambio brusco, un cambio dramático, un cambio a fondo de su equipo político, de su equipo de comunicación para empezar de nuevo. Aquí hay un jefe de barco, un capitán de timón, que debe establecer quiénes son las personas que lo acompañan en ese proceso. Los resultados del referendo han generado reacciones también a nivel internacional. Una de ellas del banco de inversión estadounidense J.P. Morgan, que advierte que los riesgos de una terminación anticipada del mandato del ASO han aumentado. Las consultoras internacionales tienen todo el derecho para poner sobre la mesa los elementos que consideren, pero nosotros tenemos la obligación de gobernar. Pero con cancha en contra en la asamblea, también en el Consejo de Participación Ciudadana, con una aprobación empicada y con cada vez menos y menos aliados. Estas previsiones quizás no estén tan alejadas de la realidad, dice Ortiz. Si no ocurre un milagro que no anticipo, ¿cuál podría ser? Se viene la tormenta perfecta. Creo que el presidente Lazo, si quiere sobrevivir en la presidencia de la República, debería hoy, esta noche, ya en este momento, llamar por teléfono a personas, a personas que él considere personas de buena fe, fuera de su círculo, y decirles qué hago, qué se te ocurre, qué me sugieres. Buscar nuevas ideas, porque evidentemente en su círculo íntimo no hay buenas ideas, no hay nuevas ideas, solo hay malas ideas, ideas fallidas. El gobierno ve en este escenario post-elecciones una oportunidad para corregir, escuchar, abrirse al diálogo, desde el análisis político más bien. Una prueba de fuego con tiempo en contra. Con casi el 100% de votos escrutados para esta dignidad, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana estaría conformado, pero para que los siete vocales electos este 5 de febrero se posesionen, aún falta algo más de tres meses. Hasta esa fecha, esa institución está en acefalía, pues el pasado 23 de enero la Corte Constitucional destituyó a los siete miembros. Ante este escenario, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para posesionar a los suplentes a las 4 de la tarde de este jueves. Decidir inmediatamente convocarlos para que se posesionen los consejeros suplentes de participación ciudadana y control social. Días antes de los comicios, la mayoría de la Asamblea resolvió no acatar la orden judicial de la jueza Karina Isurieta, que les daba un plazo de tres días para posesionar a los suplentes, pues varios de ellos eran candidatos. La jueza Isurieta acaba de revocar esa amenaza que hizo la Asamblea Nacional. A ella la obligaron, según han dicho a las 11 de la noche, alguien del Consejo de la Judicatura del Oro, para concatenar con esta circunstancia de destruir la democracia. Ahora que el proceso electoral ha terminado, y por lo menos hasta el 14 de mayo, el Consejo de Participación debe retomar procesos que estaban en camino, como el concurso para designar al Contralor. Para ello, el Legislativo debe posesionar primero a los suplentes. El Consejo tiene una responsabilidad fundamental. No podemos seguir las condiciones actuales del Consejo de la Judicatura. Fue cuestionado, puesto por un Consejo de Participación transitorio. En fin, hay una serie de cosas también importantes y decisiones políticas que el país ha tomado en función de las últimas elecciones. De los siete vocales destituidos del Consejo de Participación, cuatro buscaban la reelección. Ninguno obtuvo los votos para volver. Lo que sí es que los siete vocales electos por el voto popular asumirán todas las funciones. La respuesta de la Asamblea tras el triunfo del no en la consulta es la muerte cruzada. Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es asumir su derrota, convocar, llamar a elecciones anticipadas, disolver la Asamblea, la muerte cruzada. A lo que se suma el correísmo, sostienen que el no en la consulta es por el rechazo a la gestión de este gobierno. Adelante elecciones. Nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre hemos dicho, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Es mejor que el presidente de la República dé un paso al costado y los ecuatorianos sabremos ver cómo nos organizamos y ganar un poco de tiempo. Es fácil decir, llamen a una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda de la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. El gobierno, en cambio, le apuesta a la unidad y al diálogo, pero las fuerzas políticas también le dan la espalda. La solución al país de estos momentos es que, por un lado, la Asamblea trabaje y, por el otro lado, el gobierno haga lo que tenga que hacer. Llamados a diálogos falsos y mentirosos no tienen ningún sentido en este momento. Tampoco dialogarán desde el correísmo. Por su lado, la izquierda democrática aún no define qué hará, pero cree que el diálogo sí puede ser una herramienta, sobre todo cuando este pleno legislativo deberá definir qué va a pasar con el presidente Lazo en el caso encuentro. Es quizá el momento más representativo, pero todo comenzó años antes, en 1992. Así era Guayaquil, con un nuevo alcalde que llegaba al poder con el 62% de votos y que lo hacía luego de al menos 10 años de administraciones cuestionadas, desorden y caos. Era un Guayaquil en medio de basura, con un palacio municipal desmantelado por administraciones roldocistas, que ahora tenía un alcalde que había dejado de ser presidente. En resumen, vivimos en una ciudad caótica y anárquica. Febrez Cordero llegó anunciando en Televisión Nacional el cierre del Palacio Municipal. Reorganizó la ciudad para muchos. Sus finanzas institucionalizó la recolección de basura. Con mi gorrita de papel. También aparece el lema Guayaquil vive por ti. En esa campaña se usa la imagen de Juan Pueblo. Un hombre como yo, que habiendo cumplido ya su misión política en la vida, está dispuesto a seguir trabajando por nuestra ciudad. León logró reelegirse en el 96 con el 62% de votos. Y no solo eso, en el 2000 su candidato toma la aposta. Jaime Nebot consigue el 71% de votos. Guayaquil se consolidaba como bastión social cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias! Nebot arranca la regeneración urbana que incluyó la remodelación de las peñas y el puerto Santa Ana. Estuvo enfrente de la ciudad durante 19 años, cuatro periodos. Incluso en el momento más fuerte del correísmo, nadie pudo arrebatarle su alcaldía. Su aceptación era del 70%. Que conozcan bien la ciudad para que vean cómo se avanza, cuando hay corazón y ganas, cuando hay voluntad férrea de progreso. Durante su administración fue el más duro opositor al gobierno de Rafael Correa con dos marchas multitudinarias. ¡Ustedes quieren el país que nos propone Correa! ¡Ustedes le creen a Correa! Pero esta vez, ocho años después, esa misma gente le dice sí al candidato de Correa. Lo cierto es que para Guayaquil estos 31 años no significaron solo 31 años de una administración, también de identidad. El ser madera de guerrero va en el espíritu del guayaquileño, que es un espíritu libertario, un espíritu que busca la igualdad, que necesita que le satisfagan sus elementales necesidades, señor. En ese tiempo, en el tiempo de León, sí, Nevod, pero lamentablemente después, digamos, ya no hicieron las cosas bien. ¡Muchas gracias! Sintia Viteri llegó con un gran capital político a la alcaldía. En 2019 logró el 52% de votos. Ella representaba continuidad, pero su administración frente a la ciudad durante la pandemia del COVID y su liderazgo cierran un ciclo de 31 años de administración social cristiana en Guayaquil. Pues esta vez, los guayaquileños madera de guerrero, o al menos su mayoría, le dicen no al Partido Social Cristiano, o a quien esta vez los representa. Gracias.